Les prometimos en el último bloque que íbamos a estar conversando con alguien experto en derechos del consumidor y para eso tenemos al otro lado de la niña, al abogado y socio de Ander Consultores, además quien tuvo varios cargos directivos en el CERNAC, Andrés Herrera. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien Natalia, muchas gracias por la invitación. Andrés, queríamos conversar contigo un poco de lo que está pasando en materia de derechos del consumidor y para eso un tema muy interesante es que nos ayude un poquito a hacer un diagnóstico con todo lo que tiene que ver con el e-commerce y una forma distinta de relacionarnos con las empresas parece que las reglas del juego están cambiando o cambiaron de un momento a otro y el consumidor de repente está medio perdido respecto a qué derechos puede y no puede exigir en esta pandemia. ¿Cómo lo ves tú un poquito este escenario Andrés? Bueno, efectivamente Natalia, como tú bien lo dices, a partir de esta pandemia que nos ha afectado en todos los ámbitos de la vida por supuesto la relación entre los consumidores y las empresas en definitiva ha tomado nuevos rumbos y efectivamente estamos sobre paradigmas que probablemente vayan cambiando esa relación histórica que se venía dando fundamentalmente a través de una presencia física de empresas a través de la prestación de sus servicios y también la comercialización de sus bienes hacia una aceleración en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y el comercio a distancia fundamentalmente. Pero además la pandemia ha traído como consecuencia también nuevas problemáticas que no se habían presentado por cierto con anterioridad como tienen que ver por ejemplo con la protección de la salud y la seguridad de los consumidores respecto particularmente de aquellas tiendas que todavía han mantenido sus lugares de atención presencial. Entonces hay problemáticas a propósito de esta pandemia que han surgido, otras se han profundizado y otras la verdad es que todavía el ecosistema del consumidor todavía no tiene una solución muy clara de cómo abordarlas. Andrea, en ese sentido nos pasa a veces que cuando pasamos por la calle o hemos salido vemos por ejemplo ciertos segmentos, computación, vemos largas filas a veces afuera como dices tú de algunas empresas que la gente físicamente por ejemplo quiere reclamar garantías o pedir derechos. ¿Tú consideras que tomando en cuenta lo que ha pasado en el 2020 y lo que también vamos a enfrentar 2021, hay que actualizar también los términos en que se relacionan los consumidores con las empresas? Quizás que la ley no está, digamos, está muy antigua respecto a lo que hoy día tiene que ver con el e-commerce, con comprar a distancia, con cambiar algo, con que algo no funcione y llegue a tu casa. Como decías, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué canal tiene que seguir en este caso. Bueno, en primer lugar decir que claro, cuando la primera ley del consumidor se dictó en Chile en el año 97, obviamente, si bien es cierto, venían dándose los fenómenos del avance de las tecnologías y del comercio a distancia, no era lo que es ahora y por supuesto se basó en una relación más bien tradicional entre el consumidor y el empresario. Por ahora, obviamente que ahora esas paradigmas, como decía, han cambiado y aparte de la modificación que hubo el año 2018 de la ley que ya todos es sabido que tuvo algún paso por el Tribunal Constitucional que sacó algunas facultades del CERNAC, pero aún así lo fortaleció evidentemente que se requeriría una nueva mirada de la legislación actual para ponerse primero en un escenario que probablemente no vaya hacia atrás sino que avance respecto del comercio a distancia y todas las relaciones que se van a dar y que van a quedar probablemente entre nosotros incluso después que termine la pandemia. Andrés, perdona, pero entonces en el fondo hoy día la ley que rige a esta relación es todavía la que tú mencionas de los 90, en el fondo que en el 90 ni siquiera teníamos e-commerce, o sea, no hay algún apartado específico específico de la ley del consumidor que nos hable de esta relación donde no vemos al vendedor, donde no estamos físicamente con la empresa cara a cara? Sí, no, hay algunas disposiciones que se refieren al comercio electrónico lo que ocurre es que la primera ley, esa del año 97, ya ha tenido sucesivas modificaciones posteriores, incluso se acuerdan del CERNAC denominado financiero con todo el ámbito de aplicaciones a los servicios financieros y ahora la reciente ley 21.081 que evidentemente también puso al CERNAC con facultades fiscalizadoras, interpretativas, etcétera. Efectivamente también hay algunas disposiciones aisladas en la ley que se refieren, por ejemplo, a la facultad del consumidor de retractarse respecto de aquellos contratos que ha celebrado a distancia, algunos requisitos que les pone también al empresario para efectos de acreditar que el consumidor ha dado su consentimiento en contratos a distancia, etcétera. Hay una serie de normas, pero esas normas probablemente en su relevancia dentro de la ley no son las suficientes atendido al actual contexto. Y lo que quería además señalar es que la autoridad, en este caso el Ministerio de Economía conjuntamente con el CERNAC están promoviendo un reglamento de comercio electrónico que tiene un rango inferior a la ley y ahí se establecen, y eso está en el trámite de razón en la Contraloría respecto de algunas obligaciones más específicas que van a tener las empresas que proveen servicios a través del comercio electrónico como la información que tienen que proveer a los consumidores cómo van a realizar las promociones de oferta todo lo que tiene que ver con los términos y condiciones su política de despacho, de cobertura geográfica, etcétera. Es decir, un conjunto de obligaciones que no están expresamente contempladas en la ley y que se van a establecer, así lo desea la autoridad a través de un reglamento. Andrés, ¿tú crees que en el futuro, y a lo mejor no pensemos a 10 o 20 años sino en el corto plazo deberíamos tender a regulaciones para el consumidor más fáciles? Pongamos un ejemplo simplista, pero en Estados Unidos cuando no te gusta algo puedes llevarlo y devolverlo en una tienda sin tener que dar tantas explicaciones simplemente porque no te gustó. Hoy día eso se ha tratado de implementar en Chile pero todavía es difícil. ¿Crees que en el fondo hay que apuntar a esta como facilidad de las relaciones en que la empresa entienda que eso también es mejor para ellos desde el punto de vista normativo y no negativo? O sea, hoy día se ve como negativo cuando tú en el fondo vas a cambiar o exigir una garantía. ¿Hay como una sensación, te diría, como de incomodidad de ambas partes? No, absolutamente. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que esta situación de pandemia que ha obviamente afectado a muchas empresas y otra la ha puesto en una situación que no se habían imaginado probablemente es una tremenda oportunidad también no solo para reinvestirse en aquellos sectores que han sido más afectados sino que también para establecer nuevos paradigmas de relación con el consumidor y eso significa no solo asegurar el mínimo de la ley porque eso evidentemente es lo que se espera de cualquier persona o empresa que se sujeta al orden jurídico sino que también implemente muy buenas prácticas tomando como ejemplos situaciones o de empresas en el extranjero que efectivamente otorgan como tú bien lo decías, por ejemplo esas garantías de satisfacción que, bueno, de hecho se implementan en Chile con algunas restricciones pero me refiero a política de satisfacción en el sentido de que devuelvo algo porque no me gustó o sencillamente porque lo quiero devolver y no hay ningún tipo de obstáculo ¿Por qué? Porque ese consumidor que hace, que recibe ese trato de la empresa probablemente siga comprando en esa tienda y finalmente sea aún más fidelizado por esas políticas entonces efectivamente es una tremenda oportunidad para que las empresas desarrollen modelos que permitan poner total y absolutamente en el centro al consumidor con todas sus necesidades y considerando todas las demandas que los consumidores que tienen ahora cada vez más empoderados respecto de sus derechos Andrés, para finalizar quiero un consejo que nos des cortito porque sé que estás muy metido en ese ambiente pero a los emprendedores que hay muchos que están lanzando e-commerce haciendo páginas web pero que de repente no están formalizados ¿Qué tan importante para estos empresarios pequeños empresarios es, tú me explicabas una vez poner los términos de la relación con el consumidor a lo mejor aunque no sean empresas formales aclarar un poquito ese campo ¿Qué consejo le darías? Bueno, primero que todo que se preocupe mucho en su relación con el consumidor por muy pequeño que sea el emprendimiento o grande que lo sea si se hace una comercialización de servicios o bienes a distancia obviamente aquí estamos en presencia de un contrato lo que pasa es que el contrato no se firma, no se ve pero es un contrato de adhesión que le formula el proveedor al cliente y el cliente no le queda sino aceptar la forma en que le va a entregar el bien los plazos comprometidos y eso el consumidor perfectamente puede exigirlo entonces en la medida que eso sea conocido y debidamente informado a través de términos y condiciones que estén disponibles en las plataformas sea páginas web sean plataformas de Instagram u otras efectivamente le da certidumbre no solo al cliente de lo que puede exigir sino que también de lo que se compromete a ser el empresario entonces en ese sentido eso tampoco cuesta mucho es establecer ciertos alineamientos de cómo va a ser mi relación con el consumidor para que el consumidor obviamente si tiene un problema lo yo pueda atender y obviamente gane el propio emprendedor o empresario dándole un servicio de calidad Ander entonces entre más claro mejor nos quedamos con esa consigna te quiero agradecer y espero que a lo largo del año vuelvas a acompañarnos aquí en Consumo Cuidado para hablar de temas del consumidor muchas gracias muchas gracias Natalia y encantado gracias por esta gran entrevista Andrés y por habernos aclarado tantos puntos y antes de despedirnos los quiero dejar invitadísimos a través de todas las plataformas de WAP TV a comentarnos con el hashtag Consumo Cuidado y les insisto en esta idea temas, ideas, preguntas cosas que necesiten saber en materia económica no se despeguen yo soy Natalia Saavedra y esto fue Consumo Cuidado Soy Natalia Saavedra y quiero invitarlos a sintonizarnos todos los días en Consumo Cuidado un nuevo espacio económico donde vamos a conversar todos los temas que quieran sugerirnos se los vamos a explicar de manera ágil sencilla y amena no nos dejen de sintonizar todos los días en WAP TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!